¡Hola, hola mis chiquis! Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Espero que estéis llevando de la mejor manera posible este confinamiento y esta cuarentena, que yo sé que poco a poco y a medida que va pasando el tiempo, esto se va alargando y se empieza a hacer desesperante para todos, pero voy a aportar mi granito de arena y yo sé que a lo mejor hablar quizás de maquillaje o de ciertos temas más banales, pues parecería un poco superficial, pero mi granito de arena con este canal que tengo de belleza es intentar aportar contenido que ayude a distraer y el día de hoy, además de distraer, me apetecía hacer una reseña de un producto que me había pedido una suscriptora y a la vez me pareció muy interesante porque yo no sé si os habrá pasado a vosotros, pero durante el confinamiento yo he empezado a notar que tanto los labios como la piel se me ha resecado o se ha resentido bastante, no sé por qué resecarse, pero sí la he notado con los poros un poquito más abiertos, los labios que se me secan y se me agrietan más y pues bueno, he retomado ciertas rutinas que tenía antes del confinamiento, pero que ahora durante el confinamiento he tenido que adoptarlas aún más porque sí he notado como que la piel ha resentido bastante en general de todo el cuerpo, pero el día de hoy en particular vamos a hablar de los labios. Y si habéis leído abajo en el título, el vídeo en cuestión trata de una reseña del bálsamo labial de Carmex. Me he hecho por aquí una pequeña chuletilla y a su vez pues os voy a mostrar los dos bálsamos labiales que tengo yo. Si os acordáis y me seguís en el canal desde hace años, os voy a poner por aquí arribita una liga de otro vídeo que hice hace mucho tiempo sobre mi top 5 de bálsamos labiales favoritos. Entre ellos estaba el de Carmex y aunque sí que es verdad que a día de hoy mantengo que me gustan mucho esos bálsamos labiales, creo que podría ser capaz de reducirlos a tres, únicamente tres. Que si os apetece ver ese top 3 de bálsamos labiales, dejádmelo abajo en comentarios y con gusto lo llevaré a cabo. Y bueno, para el día de hoy vamos a comenzar con esta pequeña reseña y lo primero de todo vamos a explicar qué es Carmex. Para todas aquellas personas que conozcáis la marca quizás pues no os sorprenda ni os traiga ninguna novedad, no os voy a descubrir América, pero para todas aquellas otras personas que todavía no conocen la firma de Carmex me encantaría pues daros a conocer esta reseña y que podáis entender el por qué me gusta tanto. Porque es un producto que para mí es indispensable en mi cosmetiquera o en mi rutina de cuidado diario, bien sea de noche o de día, o simplemente pues para tenerlo en el bolsito, en la cosmetiquera y salir a la calle y si tengo los labios resecos podérmelo aplicar. Para ello me voy a remitir a la página web en cuestión y vamos a buscar dónde explica qué es Carmex. Carmex es un bálsamo que ayuda a hidratar y calmar los labios resecos y agrietados. Contiene alcanfor y mentol. Estos ingredientes le dan un efecto refrescante y ayudan a reducir la irritación de los labios ásperos y agrietados, lo que otorga un aspecto saludable que sienta tan bien como se ve. La presentación puede ser de diferentes formas, en barra clásica para las personas que aman la vida al aire libre y además contiene un factor de protección solar del 15 y hará que la vida de tus labios cambie por completo. La firma de Carmex es una firma estadounidense. Aquí en España se puede encontrar Carmex con mucha facilidad, o bien en farmacias o bien también la podemos encontrar en diferentes perfumerías. La verdad tiene un precio bastante asequible con respecto a Estados Unidos. Obviamente cuando lo compras en farmacia el precio se incrementa un poco más que si lo compras en una perfumería. La presentación podemos encontrar diferentes estilos. Tenemos este botecito de aquí, que tiene tapaderita y en este caso de aquí la tapa luce diferente porque es una colaboración con Mr. Wonderful. Este bálsamo de aquí contiene 7,5 gramos y como os digo, esta presentación en tarrito no está nada mal. Lo único que sí que es cierto es que implica que tú tengas que meter el dedo. Y quizás para algunas personas esta modalidad no es tan higiénica, dependiendo de qué situación vayas a tener. Si por ejemplo estás en la calle o si estás trabajando, pues a lo mejor quizás no es lo más higiénico meter el dedo y ponértelo en los labios. A lo mejor esta presentación quizás es más apta para el uso doméstico, que sabes que solamente vas a meter el dedo cuando te estás haciendo una rutina de cuidado y simplemente eres tú la única que metes el dedo y te lo aplicas y ya está con las manos limpias. Pero si el botecito no es tu presentación ideal, no te preocupes porque Carmex maneja muchas más presentaciones. Yo también tengo esta de aquí, que es como si fuera un tubito, como si fuera un tubo de pasta de dientes, que tú lo vas a apretar y en el momento en que lo aprietas sale el producto por ese agujerito de ahí. Lo puedes tomar con el dedo y esparcirlo por los labios o simplemente cuando sale un poquito de producto lo puedes aplicar directamente en el labio. Y también el bálsamo de Carmex lo podemos encontrar en otra presentación diferente, una tercera presentación, que sería el tubo convencional de toda la vida, como si fueran los bálsamos, que os voy a dejar una foto por aquí para que lo podáis ver. Y simplemente es como un stick que tú vas girando y lo aplicas en los labios, comúnmente como si fuera una barra de labios. Las tres presentaciones del estilo de Carmex clásico actúan de la misma forma en los labios y lo que va a conseguir es que se te queden unos labios súper hidratados, nutridos en profundidad y además te los suaviza muchísimo cualquier tipo de grietas o pellejitos que tengas a la mañana siguiente cuando tú te lo aplicas por la noche desaparecen por completo. Si los tienes agrietados o te arden por bien la exposición solar o que ese día hacía mucho viento y frío, pues te los va a calmar. Yo sé que el hecho de que tenga alcanfor, ¡qué pesadilla el vecino con las putas cortinas! Todos estos beneficios lo conseguimos gracias a que Carmex en su formulación, dentro de sus ingredientes, contiene la anolina. Eso es lo que hace que tus labios se queden mucho más hidratados, más suavecitos, pero también en esa formulación podemos encontrar como ingrediente el alcanfor. Y yo sé que hay muchas personas que el tema de que un bálsamo labial tenga ese efecto mentolado en los labios o no os gusta, o no lo toleráis, o se os hace muy pesado, muy fuerte, pero no os preocupéis porque Carmex ya os digo que maneja diferentes versiones. Os voy a ir poniendo por aquí algunas fotos porque tiene varias gamas, en concreto como unas tres, aparte del Carmex clásico, podemos encontrar esta de aquí, que se llama Comfort Care y es un 100% de ingredientes naturales, lo que contiene en su formulación, con lo que todo lo que tú vas a poner en tus labios es beneficioso. Luego podemos encontrar una segunda gama que se llama Cuidado Diario. En cada una de estas gamas que os estoy hablando podemos encontrar diferentes sabores o aromas u olores, es decir que podéis tener fresa, mandarina, uva o cranberries, miel... Y por último una tercera opción que se llama Super Cran. Super Cran también tiene 100% de ingredientes naturales, son ingredientes beneficiosos para tus labios, no van a aportar nada negativo, no van a hacer que tus labios ahora estén súper bonitos, pero como tiene a lo mejor parabenos o puede contener algún otro ingrediente cancerígeno, no, esto es 100% natural. Todo lo que te vas a poner en los labios va a ser beneficioso. Se llama así porque únicamente maneja el formato de la barrita de cranberries y solamente he visto que tiene ese tono, esa modalidad de aroma, de sabor. A diferencia de sus otras gamas hermanas que sí que manejan más aromas o más variedad de sabores. Y así a lo mejor dar gusto a todas aquellas personas que no les agrada tanto la versión clásica por el tema del alcanfor o simplemente que quieren innovar en sabores y aromas que no sea solamente el aroma clásico tipo mentolado. Otra cosa que me gusta mucho de Carmex es que tiene factor de protección solar del 15 que a lo mejor algunas personas dicen, bueno, ¿y qué? Pues no es tanto, o sea, realmente no es mucho. Pero es mejor eso que no nada. Y el hecho de poner el producto en tus labios de forma reiterada va a hacer que tus labios estén constantemente cuidados y protegidos a la exposición del sol o del aire. Entonces esto es muy beneficioso porque no te lo aplicas una vez y se acabó. Generalmente este tipo de bálsamos dicen que debes de aplicarlo antes de la exposición solar, durante si tú notas que los labios están resecando y posteriormente. Así como cuando hay aire o cuando vas a estar en un lugar donde se te resecan mucho los labios como por ejemplo es viajar en avión. Cuando tú viajas en avión, debido a la atmósfera que se crea dentro del avión y las moquetas y los aires acondicionados, los labios se resienten muchísimo. Entonces es muy conveniente estar hidratando constantemente los labios con un buen bálsamo. Y por último, otro factor a tener en cuenta es su precio. Carmex se posiciona en el mercado con un precio relación calidad muy bueno, muy competitivo. No es de los más caros pero tampoco es súper barato. Lo que pasa que lo que Carmex te ofrece para el precio que tiene merece muchísimo la pena. Entonces he aquí mi conclusión. Si vosotros me preguntáis, Monse, ¿recomiendas este bálsamo? ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Yo os diría, a ciegas, id a comprarlo. No os vais a arrepentir. Tanto si os gusta el aroma clásico de este formato o esta gama, como si os gusta el tema de los aromas, os recomiendo muchísimo que podáis probarlo, que os acerquéis a cualquier supermercado o cualquier perfumería y lo podáis comprar porque no os vais a arrepentir. Es un producto de farmacia o para farmacia que de verdad cumple lo que promete. Y relación calidad-precio merece muchísimo la pena. Me he puesto la pinza para este otro ladito para que no nos moleste el cabello y lo único que no tengo maquillado hoy son los labios. Y os voy a enseñar cómo quedaría. Os voy a hacer un acercamiento para que veáis cómo tengo los labios ahora mismo. Que no es que los tenga mal porque todas las noches me pongo el bálsamo, pero es verdad que al maquillarse como que a uno se le resica un poco los labios. Y cómo quedan después de jugositos cuando tú colocas el bálsamo de Carmex. Yo voy a estar utilizando este bálsamo de aquí, el que viene en formato de botecito. Así que voy a utilizar el dedo anular. Y fijaros cómo está el labio de arriba de reseco y apagado. Y lo bonito que queda cuando ya aplicamos Carmex. Y ya por último, en esta pequeña reseña y como salvavidas a esto, para todas aquellas personas que por cualquier circunstancia no encontráis Carmex, o sobre todo ahora en cuarentena y confinamiento, si tenéis que salir y no encontráis Carmex porque se os ha acabado, os voy a traer aquí esta otra alternativa que se llama Letivalm. Esta solamente la encuentro yo en farmacia, es un producto de farmacia, pero es muy muy semejante a Carmex. Y si en algún momento de vuestra vida, por lo que sea, no encontráis Carmex, esta otra opción es bastante similar. Y yo tengo este formato también, el que viene así en tubito. Deja los labios muy semejantes a como me los deja Carmex. Es un producto muy muy similar, contiene la misma formulación de lanolina y también alcanfor. Lo único que yo siento que el Letivalm es un poquito menos intenso, el alcanfor. Pero a mí personalmente me gusta mucho sentir el alcanfor en los labios, me gusta que se sienta ese efecto fresco y mentolado. Y bueno mis chiquis, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya parecido interesante la reseña. Dejadme abajo un comentario si tenéis alguna otra inquietud de algún otro producto o si en verdad os apetece ver el top 3 de bálsamos labiales favoritos míos, que creo que son muy buenos y relación calidad precio merecen mucho la pena. Y sin más por mi parte, recordad que os dejo abajo mis redes sociales, links de interés a estos productos. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Bye! Bye!